No sé Efraín si te parece ¿Está Efraín? Sí Sí estoy aquí Efraín vos tenés la idea de ese video o sea no te puedes suplir por alguna fotografía de todo el material que le enviaste a Lore y a Rosana ¿Te parece que querés sumar ese video? Sí, el proceso prácticamente era para poder a continuación del video 1 que he mandado entonces ahí está el proceso ahorita estoy tratando parece que se va a poder Ah bueno, cuando vos nos digas nosotros le damos entrada entonces en el Face también a las personas que nos están preguntando Lo tiene que abrir primero no sé si se lo tiene abierto en el teléfono para poder ingresar Caso contrario vamos a enviar de manera tal vez en vivo no más sea lo que faltaba ¿Ya? Ah bueno podemos iniciar ahí vuelve Brian creo y un ratito más un ratito estoy probando a ver si que no sé que no no ¡Gracias! Sí, sí, acá está Acá estoy Sí, Efraín Una cosita Quiero compartir, pero no aparecen los videos No te aparecen los videos Lo mejor siempre es tenerlo abierto Y te direccionan Enseguida cuando compartís pantalla A ver, a ver, a ver, tal vez Muy bien, a ver Brian, ¿me escucha? Brian Brian, te llama Efraín, necesita de voz Hola Ya, lo que vamos a hacer es continuar nomás ya este video De manera presencial nomás ya, ya vamos a elaborar para no estar buscando todo eso Entonces, a continuación vamos a hacer esto, la elaboración de lo que hemos filmado Dale, tenés buena conectividad hoy, se ve bien y se escucha bien, Efraín Te digo, para que te quedes tranquilo con eso Ya, ya, gracias, gracias Entonces, como le indicó, vamos a este video que he enviado, entonces, normal, ustedes comparten y después cuando termine el video vamos a hacer lo que faltaba ¿Sí? ¿Les parece? Buenísimo Bueno, buenísimo, Efraín Bueno, bien Brian, vos conectás y cuando me digas, ya iniciamos entonces la apertura de las jornadas Bueno, hago de anfitrión y admito a la gente que está en espera Y te aviso Exacto Sí, sí Dale Sí, sí, sí Efraín, no tenés la cámara ahora Sí, ahorita estoy alistando caballete para poder, ¿no? Apoyarnos Bueno, bárbaro, ahí Ro, ahí te puse la apertura de la voz ¿Sí? Bien Listo, Tere ¿Ya estamos? Bueno Buenos días a todos Bienvenidos a unas nuevas jornadas del Fuego 2020 En este caso virtuales e internacionales, ¿no? Mi nombre es María Teresa Rodríguez Soy la directora de la Escuela de Arte Subsolar de Junín Me acompaña Romina Mazari, que es la vicedirectora Brian Cardoso, que es el jefe de área de cerámica y de artes visuales Y realmente para nosotros fue un desafío este año Pensar cómo íbamos a organizar estas jornadas Porque realmente son históricas dentro de la escuela Es un sello dentro de la escuela de arte Hoy estamos inaugurando la jornada número 26 Hace 26 años que se hacen Por lo tanto, es importantísimo todo lo que suceda Y que, perdón, que está sonando mi teléfono Bueno, por eso les quería agradecer a todos los que nos están acompañando Y viendo cómo esto se va a desarrollar La posibilidad que nos da la virtualidad Si bien en algún momento nos complicó el tema de estar lejos Y de no poder tener este contacto físico Nos está permitiendo esto Como es hoy, por ejemplo, tener a Efraín desde Perú Que nos acompañe un gran alfarero con su familia Que nos permita entrar a su lugar de trabajo Que compartamos estas dos horas con él Así como con todos los demás ceramistas Que van a formar parte de estos tres días O sea, hoy miércoles, mañana jueves y el viernes En tres horarios diferentes A las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde Y a las 19 y 30 horas Viendo cómo también comparten con conversatorios, talleres Por lo tanto, invitamos a todos los que nos quieran acompañar A que lo hagan Los links van a estar en las redes de la escuela En Facebook, en Instagram Y bueno, todos los que estamos acá Lo compartimos en nuestros propios muros Así que ahí la información va a estar Para que todos nos estén acompañando Les agradezco nuevamente La modalidad que vamos a tener Es que todos tratemos de tener los micrófonos apagados Y Rosana Guardia, que la conocen, muchos de ustedes Va a ser la moderadora Por lo tanto, las preguntas que tengan Las van a hacer a través del chat Ro las va a leer Y se las van a transmitir a Efraín en este caso Y a los demás participantes Durante estos tres días En los que vamos a compartir todos estos encuentros Así que les agradezco Bienvenidos nuevamente Realmente estamos muy orgullosos De poder hacerlos de esta manera también De que estén otra vez las jornadas en la escuela Y las voy a dejar con Romina Mazari Con la vicedirectora Que va a hacer la presentación formal de Efraín Hola, buenos días Bienvenidos, como decía Tere A esta Jornada del Fuego una vez más Dos años que se viene realizando Y que es tan importante Para la escuela Para la carrera de cerámica Y para los estudiantes Y también los docentes que trabajan en ella Y que han trabajado en ella Bueno, nomás presentar a Efraín Por supuesto agradecerle la participación Es un gusto poder contar con tu presencia Efraín Pumas Disco Es alfarero ceramista de Rachi Es un sitio arqueológico incaico Ubicado en el distrito de San Pedro En la provincia de Canchi El sitio arqueológico también es conocido Como el Templo de Guaracocha Debido a una de sus construcciones emblemáticas Realizó sus estudios En la Escuela Superior Autónoma de Derechos Artes Actualmente Universidad Nacional Diego Quispetito de Cusco Con título En Artes Plásticas Y Formas Orales Se desempeña en la cerámica Desde hace 20 a 3 años Y desarrolla actividades En el Ministerio de Educación Bueno Bienvenidos a todos Bienvenidos Es un gusto poder contar con tu presencia Y bueno La convención es tuya Te escuchamos Bueno Ante todo Mis estimados amigos De Argentina De otros países ¿No? Al igual que Perú Estamos ¿No? En esta jornada de juego Gracias a la invitación De la amiga Lorena Estamos aquí Compartiendo ¿No? Tal vez vamos a compartir Algunas experiencias que tenemos Nosotros durante Muchos años ya estamos En esto ¿Verdad? Y Quien les habla es Efraín Efraín es Un amigo más Para ustedes Nosotros venimos trabajando Ya muchos años ya En esta labor De elaboración de cerámica Hablaríamos más o menos 30 años A 25 años ¿No? Venimos Practicando Este Tal vez esta Labor ancestral Que estamos ¿No? Heredando De nuestros abuelos ¿No? Entonces Y así Vamos a compartir Esa bonita experiencia Que Trabajamos de manera Tal vez ¿No? Manualmente Nosotros aquí En Rajchi ¿Rajchi dónde queda? Rajchi está ubicado ¿No? En Perú En la región Cusco Provincia de Canchis Distrito San Pedro ¿No? En una comunidad Que se llama Comunidad Campesina Rajchi Ahí venimos Laborando ¿No? Trabajos desde Miniaturas Hasta Trabajos Hasta dos metros Entonces Diariamente Nosotros trabajamos En familia Siempre ¿No? Valorando Nuestras tradiciones Ancestrales Que tenemos En nuestra zona Ya como Ya indicaron Quien les habla He cursado Mis estudios Superiores Antes Era Escuela de Bellas Artes Hoy en día Es Universidad de Arte Diogo Quispetito Y tanto Mi Pareja La familia Nuestros padres Abuelos Todos 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 Estamos Dedicándonos A esta labor Tan hermoso ¿No? Para nosotros Es una labor Tal vez Algo Que nos Podamos Distraernos Relajarnos Todo ello ¿Verdad? Entonces Hemos trabajado En diferentes Instituciones Anteriormente En lo que es En los museos Haciendo las réplicas ¿No? De los trabajos Que desarrollaban Los incas Hoy en día Trabajando En nuestro taller Y también De manera paralela Estamos trabajando ¿No? Como Ministerio de Cultura Algunos trabajos Inclusivos Que nos Piden ¿No? Entonces Estamos en eso Entonces Mis queridos amigos Ollentes Y también ¿No? Los que nos están Viendo Por este medio Estamos para Compartir Las experiencias Que tenemos ¿No? Nosotros Para poder Compartir Enseñarles ¿No? Y gracias ¿Quieren que Empecemos Con el video? Sería bueno Brian Por favor No estoy Como No puedo Compartir La pantalla Brian Gracias Gracias Hola Rosa ¿Sos vos la Peadora? Sí, sí Ahí estoy ¿Se puede ver el video? Sí Gracias Gracias Yo quería aprovechar este silencio para contar que Zahín estuvo en los barros de Kapaq Ñam, en Isaac, en febrero. Bueno, ahí comiendo. No se escucha nada, Rosana. No se lo está escuchando. Habría que pararlo y volver a comenzar. Disculpen que tenemos algunas dificultades técnicas. De todas maneras, si se me escucha a mí, quería decir que es una emoción tenerlo acá a Efraín, que lo conocimos en Isaac, en este verano, y vive en un pueblo muy pequeño de alfareros, que realmente son unos maestros alfareros ellos. Entonces, bueno, que él pueda abrir esas maestras es un honor, digamos. Y bueno, vamos a sortear unos pequeños problemas técnicos. Ahora vamos a probar otra vez el video, que ya estaba. Les quiero decir que esto fue mucho esfuerzo para todos, a pesar de que este problemita lo habíamos pasado y se veía bien. Ahora lo vamos a ver nuevamente. Y luego Efraín nos va a contar sobre cómo trabajan. El video tiene el labio muy bajo y no estoy tratando de ver cómo poner el sonido más fuerte, pero no tengo más posibilidades, está al máximo. Ahora intento ver acá. De todas maneras, Efraín puede ir hablando sobre el video y puede ir explicando y a lo mejor ya solucionamos eso. Bueno, intento ver si Efraín, si te parece, como está bajo el sonido, puedes ir comentando algo, si te parece. Sí, en el video estamos mostrando cómo se prepara, por ejemplo, la arcilla aquí en nuestra zona para el trabajo que desarrollamos nosotros. El proceso, no lo que es de preparación, todo ello y posteriormente la elaboración en sí. Prácticamente la técnica que nosotros utilizamos o desarrollamos en nuestra zona es pues enrollado, ¿verdad? La técnica de enrollado. También hacemos lo que es o desarrollamos, ¿no? La técnica de colado, también técnica, ¿no? Envulto, todo eso. Pero más desarrollamos lo que es la técnica de enrollado. Entonces, por ahí, ¿no? Hemos enviado el video donde está el proceso de preparación de arcilla. O sea, la dosificación, ¿no? Los aislantes, todo eso. Entonces, así como les manifesto. Dependiendo, ¿no? De materia prima donde tengamos, ¿no? En nuestra zona. No es... Las arcillas no son iguales, ¿verdad? Entonces, eso estamos mostrando en el video. ¿Y dónde tiene la arcilla, Efraín? ¿Y dónde tiene la arcilla, Efraín? Efraín, Lore te preguntaba desde dónde obtienen la arcilla. Si ustedes lo obtienen cerca de dónde están, de dónde tenés tu taller. Ah, sí. La arcilla tenemos en la cantera del río. Entonces, y en esta zona como Rajchi, es una zona donde hubo antes, ¿no? Volcán. Por ahí tenemos volcán o los cerros Quinsachata. Entonces, de ahí tenemos también lo que es piedra volcánica. Ahora, agregamos a la arcilla que extraemos de la cantera del río con piedra volcánica. Esta piedra volcánica, ¿no? Hacemos el tamizado, todo ello, en una tela muy fina. Entonces, con eso ponemos como agregado a la arcilla para que tenga resistencia al momento de quemar. Así como muestra el video, ahí tenemos lo que es la arena volcánica. Ahí está. También, y ahí está la arcilla, ¿no? Y ahí tenemos la arcilla. Ah, ya está mostrando. Sí, sí, la arcilla, que extremo, ¿no? De la cantera del río. Ahí tenemos, ahí está. Es el bastidor para poder, ¿no? Tamizar la arena volcánica. En ese mismo, en ese, en ese, en ese bastidor también tamizamos lo que es la arcilla. Ahí está, ahí tenemos la arcilla y la arena volcánica. Ahí está, esta es la arcilla, ¿no? La que está más rojita es, ¿no? Hay un platito, está lo que es la arena volcánica. Son los trabajos que elaboramos, ¿no? Con esta arcilla que preparamos, variedad de trabajos. Tanto para los restaurantes, hoteles, y así mismo, ¿no? A los, para los amigos visitantes que tenemos en nuestra zona. Ahí están los arriba, los, los, lo que son los huacos, las chombas. Ella es, ella es Yuli, ¿no? Con ella trabajamos nosotros diariamente. Ella va a hacer, ¿no? El proceso de preparación de arcilla, ¿no? Tanto con arena y arcilla misma, ¿no? En la zona. Ahí tenemos la arena volcánica. Digamos, diríamos un kilo. Y vamos a agregar tres kilos de arcilla. No, si no, tres porciones. Sí, es tres por uno. Tres kilos de arcilla más una de arena volcánica. Esa es la dosificación que hacemos aquí. Ya, ahorita se va a hacer, ¿no? El mezclar a todo eso. Ahí está. Tenemos que mezclar bien la arcilla con la arena. Para obtener, ¿no? Posteriormente, la masa. Ahí está haciendo la mezcla entre arena volcánica y la arcilla. Después que se haya mezclado la arcilla con la arena, agregamos agua, ¿no? De acuerdo, ¿no? Qué cantidad tenemos la mezcla, ¿no? Y preparamos la masa. Ahí está. Estamos ahí preparando la masa. Sí, ahí estamos preparando. Seguimos, ¿no? Con la preparación de masa. Y posterior a ello vamos a entrar, ¿no? A lo que es amasado. Seguimos preparando, ¿no? La masa y posteriormente vamos a entrar a la que es amasada, ¿no? Y muchos se preguntarán tal vez, ¿no? ¿Por qué tres por uno? O sea, tres kilos de arcilla y un kilo de arena volcánica. Porque nosotros desarrollamos la quema o realizamos la quema en un horno cilíndrico. O sea, tipo cilindro. Entonces, tiene bastante, ¿no? Es que requiere bastante temperatura. Entonces, para que el trabajo salga óptimo, el agregado tiene que ser, ¿no? De acuerdo a la temperatura que requiere el horno. Entonces, por ahí es eso. Si es la quema, ¿no? En el piso, como antiguamente también desarrollaban. Entonces, el agregado de la arena tiene que ser 50 de arena. Y volcánica es 50 por ciento la arcilla. Entonces, en ese caso es 50 por 50. Ahora, estamos desarrollando lo que es amasado. Como es cantidad, nosotros siempre amasamos en el piso, ¿no? Con la mano podemos también realizar amasado, pero requiere. O mejor dicho, ¿no? Se necesita tener bastante espacio y todo eso. Pero en el piso más, con más rapidez, ¿no? Para que salga más elástico, ¿no? Amasado se realiza a fin que la arcilla siempre almacena, ¿no? Aire, ¿no? Para que no suceda en el momento de quemar o de la quema. Lo que es la explosión o puede reventar todo eso, ¿no? La cerámica en el momento de quemar. Entonces, por ahí se hace lo que es amasado. Hasta ahí creo que olvidó. Sí, hasta ahí, hasta ahí era el video. Sí. Y vamos a continuar con lo que es demostración en vivo. ¿Sí? A la continuación del video que hemos, ¿no? Que no se ha podido descargar. Entonces, vamos a hacer lo que es, ¿no? La demostración, la elaboración en sí, ¿no? De la pieza cerámica. ¿Les parece? Sí, Efraín. Sí, buenísimo, buenísimo, Efraín. Bárbara. Está saliendo muy bien. Perfecto. Tal vez si le pueda dar entrada, hay gente que está diciendo que no puede entrar. Por ahí, ahora que terminó el video, haya oportunidades que entre más gente. Les voy a poner en el grupo, ¿no? Y así, en esta parte. Sí, podemos acceder, ¿no? A nuestros amigos, para que puedan entrar. Por alguna razón no me está dejando, no me está dejando hacerlo. No sé, Brian. De cualquier manera, le pueden ir diciendo a la gente que pueden acceder al vivo, que se está transmitiendo por la página del Fondo Arco Subsolar, por el Facebook. Sí, sí, ahí están diciendo que se ve bien el vivo también. Pusieron en el chat. Así que, bueno, continuamos, entonces. Muy bien, ¿continuamos? ¿Les parece que continuamos? Sí, sí, Efraín, está saliendo todo muy bien. Se te escuchó muy bien. Ya, vamos a continuar después de amasado. A ver cuál es lo que viene, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yuli, ¿quién nos va a hacer la demostración en vivo lo que es la elaboración de cerámica? Después que hemos amasado la arcilla, a continuación viene lo que es la elaboración en sí de la cerámica. A ver, aquí le presentamos a Yuli. Bueno, buen día con todos. Para seguir el video vamos a hacer el proceso de la elaboración de la cerámica. Acá tenemos los diferentes materiales para realizar o herramientas, mejor dicho, para realizar la cerámica. Esto lo llamamos chahuinas. No son diferentes tamaños de acuerdo al objeto o a la cerámica que puedas elaborar, utilizas grandes, pequeños y medianos. Tenemos también, ¿no? Acá otra herramienta que es cuchillos para cortar, ¿no? Y finalmente, para esto lo llamamos lápiz, ¿no? Y es para dar el acabado de la cerámica. Tenemos también una piedra plana que nos va a ayudar para hacer láminas, ¿no? Para el base de la cerámica. Ya enseguida voy a comenzar a elaborar la cerámica. Acá tengo ya la arcilla, ¿no? En la cual lo voy a hacer para poner a la base de la cerámica. Como ven, aquí está ya para elaboración, Julie está haciendo láminas, ¿no? Con la ayuda de la piedra y también con lo que es la piedra o la arena volcánica que tenemos, ¿no? Esto vamos a utilizar como aislante, a fin que no se pegue, ¿no es cierto? Tanto al molde o a la base de campo, haciendo la lámina. Entonces, ahí está la arena. Tiene que estar bien fina. Ya, entonces tenemos que desarrollar bien lo que es la lámina. Y para lo cual estamos utilizando un tornete, ¿no? Como apoyo. Ya, como el tornete y también unos platos para hacer la base, ¿no? De la cerámica que vamos a elaborar. Ahorita vamos a preguntar a la Julie, ¿qué objeto vamos a elaborar? Bueno, lo que vamos a elaborar es una panera, ¿no? Que sirve para poner pan o podemos utilizar también para poner pancha, tostado, no sé, ¿no? Ya, así como indica Julie, entonces vamos a elaborar una panera. Muchos se preguntarán, ¿qué es una panera, no? Como indicaba, la panera es, pues, ¿no? Así como este objeto que vemos aquí, ¿no? Es, no, este, este está decorado ya con la pintura natural. Claro, posteriormente también vamos a hacer, ¿no? Esa demostración. Ya, entonces, aquí tenemos, ya, ¿no? Este, está haciendo un tipo de argollas o rollitos para poder, este, levantar la pared, ¿no? De la cerámica que va a elaborar Julie aquí. Entonces, ¿por qué rollitos, no? De ahí viene, ¿no? Enrollado, ¿no? Ahí está. Ahí viene el proceso. Ahí se ve. Ya, ahí tenemos. Start video. Así, como ven, todo es manual. Sí. Ya estamos levantando la pared de la cerámica que estamos desarrollando. Ya, posteriormente vamos a ver cómo, ¿no? Cómo va a quedar la panera, ¿no? Así como ven, acá está con el apoyo del tornete, ¿no? Que utilizamos actualmente, ¿no? Para dar, tal vez para avanzar o para acelerar, se utilizan estos tornetes. Antiguamente no se utilizaba. ¿Por qué? Porque, ¿no? Desarrollamos, hacíamos, ¿no? Nuestros tornetes manuales. Con una punta, por ejemplo, una chua con una punta cónica. Y sobre ello girábamos y, ¿no? Hacíamos, ¿no? Los trabajos bien, ¿no? Perfectos, tal vez también igual. Pero ahora, con la ayuda de este tornete, elaboramos a fin de avanzar, ¿no? Acelerar el trabajo. Ahí, ¿cómo ven? Ya estamos uniendo, ya. La lámina que hemos elaborado o hemos hecho en esta piedra. Ahora vamos a, estamos uniendo ya, ¿no? Con el rollo que también se hizo. Estamos utilizando la esponjita. Para, esa esponja aporta agua, ¿no? Entonces, para poder unir, para que nos dé la facilidad. Posteriormente estamos, ¿no? Utilizando la chauina. Estas chauinas también tienen su forma. Algunas son arqueadas, algunas son planas. Ahora, lo que está utilizando Yuli es arqueada, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer la parte interna. Estas serán las que son, tal vez los que son planas, vamos a utilizar para hacer la parte externa, ¿no? Hablo de las chauinas. Ahí tenemos, estamos ya igualando, parejando, ¿no? Entonces, así como ven, todos los, todas las herramientas que utilizamos son hechizos. O son, ¿no? Algunas herramientas que ya no tienen, ya no utilizamos, ¿no? De ahí nosotros fabricamos o nos acoplamos las herramientas para poder utilizar o para elaborar nuestra cerámica. Así como ven. Ya estamos, estamos dando ya la forma. Muy bien. A continuación, vamos a utilizar las cuchillas. Siempre con el apoyo, ¿no? De algún objeto para poder cortar la parte de la boca, ¿no? De la cerámica o de esta panera que estamos desarrollando. Ahí vemos. Estamos utilizando la esponjita ahora. Lo que es lápiz, ¿no? Llamamos lápiz, ¿no? Este pequeño pedazo de cuerito para poder perfeccionar la boca de la panera que estamos desarrollando. Muy bien, así como ven. Y ya está, ¿no? Está quedando ya ok. De trabajo, ¿no? O la cerámica o la cerámica. Algunos desperfectos. Vamos a igualarlo. Con lápiz. O con, perdón, con chavina. Ya, muy bien. Allá tenemos ya nuestra panera, ¿no? La parte interna ya casi terminada. Y, ¿por qué todavía la parte externa no está? Porque esto tenemos que poner a secar un poquito. Que se, ¿no? Que se ponga un poquito en estado de cuero. Y para poder continuar, no sé, la parte externa. Pero ya tenemos ya, ¿no? Esta panera. Que posteriormente, ¿no? Vamos a darle el acabado final. Ahí tenemos la panera. Entonces, así como ven, se ha hecho, ¿no? En un tiempo récord, ¿no? Rápido, ¿no? El trabajito. Entonces, ese es el, ¿no? Trabajo que hemos desarrollado, ¿no? Con las herramientas que ven, ¿no? En estos momentos. Porque son las herramientas. Las herramientas. Hechizos. O hechos por nosotros. Y la panera que se ha elaborado, ¿no? Va a quedar así. Como ven. Así va a quedar. Esto ya listo para poder decorar. Como lo que es pintura natural. ¿Cierto? Entonces, así va a quedar la panera que estamos haciendo aquí. Pues así queda. Entonces, ya esto ya requiere ya lo que es la pintada. Como lo que es tierra de color. Por ahorita, de acá de unos minutos, vamos a demostrar cómo es esta tierra de color. Entonces, mis queridos amigos, así nosotros desarrollamos trabajos aquí en Racht. Entonces, no solo es, ¿no? El trabajo de lo que es, ¿no? Elaboración de paneras. También son trabajos en diferentes, tal vez, ¿no? Modelos. Modelos, formas. ¿No? Así como ven aquí en lo que estoy mostrando. Entonces, como ven, aquí tenemos, por ejemplo, ya trabajos, ya, ¿no? Este, ya coccionados, ya pintados con pintura natural. Eso justamente, ¿no? Ahorita vamos a hacer. Y también tenemos aquí otro trabajo, también he hecho, ¿no? En la técnica de enrollado. ¿Qué son estos? Son los huacos silbadores, ¿no? Que también hacemos exclusivo para nuestros amigos, ¿no? Ya sea para restaurantes, hoteles, o también para uso personal, también quiere uno, ¿no? Para aportar agua. Igual acá, un florero, ¿no? Aquí, como ven, está pintado con tierra de color. Aquí no entra, ¿no? Lo que es pintura sintética. Aquí vamos a ver, ¿no? Todo lo que es pintura natural, tierra de color en sí, ya. Y por acá arriba, ahí están los castillos, ¿no? Aún falta decorar, ¿no? En diferentes modelos tenemos castillos, ¿no? Y para este lado, tenemos ya trabajos ya decorados con pintura, lo que es sintética. Ya, así como ven, pintura que viene desde la fábrica con eso, ¿no? Entonces, esto se hace después de haber quemado ya, ¿no? Después de realizar la quema, así como ven aquí, ¿no? Después, este quemado, ¿no? Se realiza con lo que es, se pinta con lo que es pintura sintética. Así como ven, este quedo. Entonces, así amigos, tenemos trabajos, ¿no? Calidades, aquí. Y, entonces, también igual, acá. Este aríbalo. Este aríbalo. El aríbalo que ven aquí es una réplica, ¿no? De un aríbalo inca. También pintado o decorado con pintura natural, tierra de color. ¿Ya? Este aríbalo mide 95 centímetros. ¿Ya? Entonces, es un trabajo, tal vez no es tan enorme, pero también, ¿no? Hacemos, como este aríbalo, trabajos hasta dos metros. Esto exclusivamente para los hoteles, para restaurantes, para todo eso. Entonces, esos son los trabajos que desarrollamos nosotros. Entonces, para no, tal vez no, alargar el tiempo, vamos a hacer la demostración, ¿no? De cómo se pinta con pintura natural. Entonces, para lo cual, les voy a explicar lo que es, ¿no? Este, las pinturas, cómo se preparan las pinturas, tal vez, ¿no? A grandes rasgos. Ya venimos preparando lo que es la pintura. Ya. Ya. Ahí tenemos más trabajos en diferentes modelos. Ahí tenemos los trabajos. y la pintura natural. Muy bien. Ya tenemos la panera ya hecha, ya listo para decoración. Y entonces, aquí vamos a mostrar algunos, ¿no? Este, tierras de color. Por ejemplo, aquí tenemos un grumo de tierra de color roja. Ya, esto está sacado de nuestra cantera. Y de este, de esta tierra de color tenemos, ahí está la pintura, ¿no? Ya preparada, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que es, ¿no? Esto se llama taco. Aquí le dicen es taco. Y aquí tenemos, para obtener un color blanco, tenemos lo que es taco. ¿No? Para obtener un color, aquí como veis, color blanco, ¿ya? Y aquí tenemos, nosotros llamamos aquí, jelga. Y de este grumo, sale lo que es las pinturas, ¿no? Negras. O medias sienas, ¿no es cierto? O aquí también lo dicen, ¿no? Café y todo eso. Entonces, son los, ¿no? Este, las tierras de color que se van, ¿no? Posteriormente preparados ya, ¿no? Este, en líquido. Sirve para decorar la cerámica. Entonces, a continuación, vamos a hacer o desarrollar la decoración, ¿no? De la panera que se ha elaborado. Para lo cual, vamos a utilizar este pequeño tornete, también. Y sobre eso, sobre ello, vamos a, a centrar bien en este tornete, la panera, ¿no es cierto? Ya está la panera ya hecha. Entonces, para lo cual, ya tenemos las pinturas que han visto. Tenemos que suavizar, ¿no? Este, bien la pintura. Este, esta pintura no se seca bien, sino que, cuando aumentamos agua, ¿sí? Entonces, se vuelve suave. Es manejable, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos ya centrado aquí, pues vamos a utilizar los pinceles, ¿no? para poder decorar esta nuestra seránica. Vamos a pasar con el fondo, ¿no? Verde, a esta panera. Así como ven. Así. como ven. Aquí vamos a pasar una pasada, ¿sí? ¿Ya? Con la ayuda siempre de este tornete. Así como ven. es más práctico el trabajo. Claro, no será, ¿no? Este, la facilidad no es como pintar una cerámica con pintura sintética, porque después de haber coxonado o quemado, es otro, ¿no es cierto? Porque aquí tienes que pintar con bastante cuidado. así va el proceso. ¿No? Estamos haciendo el fondo. Posteriormente a esto vamos a agregar, ¿no? Algunos algunos elementos de acá de la zona. Pueden ser animales, pueden ser algunos productos, ¿no? Al gusto del cliente. Así. No se requiere pintar, ¿no? Todo, tal vez cubrir toda la cera, sino que como sabemos trabajo artístico siempre, ¿no? Tiene que tener un espacio donde para que respire, ¿no? Trabajo. Entonces, ahí vamos. Este momento. Ya está, ya tenemos ya aquí casi terminado el fondo. Sí. Ya. Muy bien. Ahora vamos a utilizar otro color. para poner algunos diseños, ¿no? Ahí está. Este color siena o algunos se llaman café. ¿No? Artísticamente siena, ¿verdad? Entonces, vamos a dar a la respectiva, ¿no? Decoración o alineado. Siempre con el apoyo del tornete. ¿Verdad? Como ven. ¿Verdad? Para suavizar, ¿no? Utilizamos un poco de agua. Bien. Las pinturas tienden a secar rapidito. Ahí tenemos los sí. ¿Verdad? Sí. Sí. Y ese es el borde que vamos a utilizar para agregar algunos diseños dentro de este, ¿no? Entonces vamos a agregar algunos diseños de nuestra zona. Y esto vamos a retirar. Ya, ya nos ha facilitado. Ya, ahora sí, vamos a continuar la decoración. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar otro a este lado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, como ven, hay que hacer con bastante cuidado. Muy bien. Sí. Sí. No. Sí. Sí. Muy bien, ya estamos. Dando, de alguna forma, a las visiones. Igual a este lado. Así, con bastante, ¿no? Es cuidado, porque como es la cerámica fresca, recién elaborada, se requiere realizar la decoración. Con bastante cuidado. Y posterior a los diseños que estamos realizando, vamos a hacer el coloreado poder. Ya. Efraín, buen día. Te quiero preguntar si el pincel también está hecho por ustedes. Sí, este pincel también usamos pelos de gato. Ahí está. Ahí tenemos los pinceles, ¿no? Hechos por nosotros. Todo es pelo de gato, ¿no? Tenemos en blanco acá, ¿no? Igual. Entonces, hechos por nosotros. Entonces, eso es, ¿no? Un pincel, ¿no? Que dura bastante. Si cuidas, ¿no? Trabajamos así. Y constantemente. ¿Con pelo de qué está hecho? Pelo de gato. Pelo de gato aquí. Y estos son los lapiceros que ya no tienen. Tal vez ya no se utilizan, ¿no? Entonces, eso reciclamos. Entonces, con eso hacemos. Así está. Entonces, igual, ¿no? Muchas gracias. Claro. Así está, ¿no? Entonces, así es la decoración. Entonces, posteriormente vamos a dar. Algunos colores vamos a aplicar. Y va a quedar, ¿no? Nuestro trabajo. Ok. Así va yendo, ¿no? La decoración. Y posteriormente va a quedar, ¿no? Este trabajo que estamos haciendo, ¿no? La pintada. Va a quedar. En este. Así va a quedar. ¿No? Todo lo que es coloreado, ¿no? Las flores, todo eso. Así va a quedar. Entonces, ese es el proceso, ¿no? Tal vez a grandes rasgos hemos hecho. Y... Y yo sé que no. Tal vez... Ahí tenemos... ¿Puedes optimarlo un poquito? A la cámara. Ahí. Ahí está. Ahí está. Así va a quedar. Muy bien. Entonces, eso sería, ¿no? A grandes rasgos, tal vez, el proceso, ¿no? Lo que es la decoración, ¿no? De la cerámica. Efraín, ¿qué le da el brillo a la pieza? O posteriormente, después de haber, ¿no? Quemado todo eso, brillo es lo que es cera. Es lo que es la cera para el piso. Con eso. Ajá. Nada de... Nada de barniz, no. Otra cosa, no. Simplemente, ¿no? Cera para el piso. Puede ser en líquido, tal. Puede ser también pasto, todo eso. Eso es. No se bruñe la pieza antes. Ah, sí. Directamente se le pone la cera. Ajá, sí. Hacemos la bruñida correspondiente. Entonces, claro, se hace lo que es la bruñida, después de haber pintado, ¿no? Aquí, ¿cómo ves? Sí, sí. Ajá. Este, se hace. Para que quede o qué, ¿no es cierto? Este... O para que quede impregnada la pintura con la arcilla. ¿Cierto? Entonces, es así. Aquí tenemos... Vamos a mostrar, ¿no? Ya está. Ahí está. Aquí. Esto es... Para bruñir. Acá tenemos una piedra. Cuarzo. Entonces, después de haber pintado, hacemos lo que es... Como ven. Sacamos el brillo. Entonces, de esta forma. Entonces, ahí se impregna o, ¿no? Funciona la pintura con la arcilla, ¿no? Entonces, esa es la manera de bruñir. Con bastante cuidado. Podemos utilizar también otras herramientas lisas, ¿no? Para poder bruñir. Así va la bruñida. Entonces, así está este trabajito ya acabado. Entonces, está... Ya todo con la bruñida, ¿no? Ya con su... Pasta o cera. O cera. Entonces, así están los trabajos, ¿no? Así que hemos hecho grandes rasgos. Está... ¿No? Como ven, los trabajos. Así está. Entonces, cualquier duda, estamos para absorber, ¿no? Vuestras preguntas. También han preguntado sobre la arcilla blanca. ¿De dónde la obtenían, Efraín? Ah, ya. Arcilla blanca. Obtenemos también de acá, de... De nuestra zona. Este... Lo que es este... Porque nosotros... Acércate cosas. Muy bien. ¿Por qué? A ver está bien. Tenemos que fusionada. ¿Precisa llamar? Otra pregunta, las piezas, por ejemplo, ¿resisten el cambio de temperatura? ¿Yo puedo usar esa pieza con ese tipo de mezcla que ustedes hicieron para ponerla sobre el fuego y cocinar algo? ¿Se puede? Le voy a ver un temita de señal. Sí, creo que se le cortó la señal a Efraín. Ahí está Rodo aprovechando para compartir pantalla de fotos de él. Estas fotos son del encuentro de Kapakniam, donde nosotros lo conocimos, Efraín. Que fue convocado por Gastón Contreras y Juan Nadalino. Y desde Perú, desde PISAC, lo organizaron con ellos. Gustavo Salas, desde PISAC, se organizaron los barros de Kapakniam. Que fue un encuentro prácticamente latinoamericano. Vino gente en febrero de este año. Fue gente de diferentes países, de México, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, un montón de países. Desde ahí le conocimos a Efraín. La sacó una fotógrafa que había ido, Lucía Perni, y nos pasó estas fotos del encuentro. Ellos hicieron una demostración, y gracias a ese evento nos conectó con Efraín. Que yo quiero contar que el web... Sí, aló. Ahí está. Volviste Efraín, ya te escuchamos nuevamente. Sí, sí, voy a disculpar, señal. Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Sí, sí, ahí estamos. Entonces, como le señalaba, el proceso, o te preguntaba, ¿no? Bueno, ¿de dónde obtienen lo que es la pintura blanca? La pintura blanca nosotros, igual, ¿no? De acá, en nuestra zona hay bastante material, ¿no? Para poder extraer y reparar, ¿no? A través de nosotros también, de una larga experiencia que tenemos, manipulamos, ¿no?, algunos materiales para prepararlo y posiblemente darle a la luz. ¿Quién preguntan si la arcilla es muy plástica, la que están trabajando? ¿Tiene mucha plasticidad? Sí, tiene bastante plasticidad. Bueno, tenemos arcilla roja, arcilla amarilla, arcilla blanca en esta zona. No siempre utilizamos, ¿no?, la arcilla de un solo, tal vez, ¿no?, de un solo color. Porque también eso hemos hecho a través de la experiencia que tenemos bastantes años ya, ¿no? Hemos experimentado, ¿no? ¿Qué arcilla se puede, ¿no? ¿Con qué arcilla se puede transformar bien la pieza? Porque para los trabajos, así como ven en la imagen, estos trabajos normalmente, ¿no?, se utiliza lo que es arcilla roja, ¿no? De todas maneras, se agrega más lo que es arcilla, también, ¿no?, lo que es arcilla amarilla. Siempre hacemos una dosificación. Porque para hacer trabajos planos, lo que es platos, eso sí, utilizamos arcilla amarilla. Entonces, por ahí, ¿no?, entonces, un poco también de rojo. Entonces, para trabajos de tamaño de un metro, desde cincuenta para arriba, siempre se utiliza, ¿no?, arcilla roja. De todas maneras, con el agregado de arcilla amarilla, pero más cantidad, ¿no?, ponemos arcilla roja. También preguntan si tienen algún tipo, así, de incidentes, de quebraduras, ¿cómo hornean todo este tipo de...? La horneada, como les indicaba, ¿no?, desarrollamos en un horno cilíndrico. Claro, o sea, ahorita la quebradura y ya no, ya, porque tienes que preparar bien la arcilla, hacerlo bien, para que no quede, ¿no?, dentro de la arcilla, lo que es aire, ¿no? O sea, cuando tiende a explotar o reventar, cuando la arcilla no está bien preparada. O la arcilla está con caliza. Tiene, ¿no?, una piedra caliza, ¿no?, en esta zona también, pero eso nosotros seleccionamos bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, estaba preguntando también, más o menos, la horneada, la temperatura, si tienen una idea de... Sí, en el chat hay varias preguntas, Lore, si querés ir bien. Sí, si las estés sacando del chat, ¿no?, por ejemplo, esto, ¿de qué tipo de horneada y más o menos a qué temperatura? Ya, la horneada, la temperatura es a 1.200, 1.300 grados. Los hornos que utilizamos es tipo cilíndrico, ¿no?, este, como forma de cilindro. Claro, hay varios tipos de hornos, pero nosotros en eso, también los hornos son artesanales, hechos con piedra volcánica de esta zona, ¿no?, para que tenga más resistencia. Muchos, ¿no?, elaboran su horno a base de barro nomás, ¿no?, sin poner ni alguna piedra, nada, sino que nosotros ponemos piedra volcánica. Eso también más atrae al horno, ¿no?, a nuestro horno. Más o menos, ¿en cuánto tiempo quema, Nefraín, y cuán grande el horno, cuántas fiestas más o menos le entra? El horno es, la altura es 2.20 metros, ¿no?, el diámetro tiene, hablaríamos de más o menos de 1.50. Entonces, la quema se realiza en 6 a 7 horas, ¿no?, dependiendo, ¿no?, cómo está la temperatura. A veces, muchas veces, ¿no?, en tiempo de la lluvia, invierno, a veces, ¿no?, tiende a, se requiere, ¿no?, calentar más el horno. Entonces, dependiendo, ¿no?, cómo está la temperatura. Otra preguntita que hay por acá, ¿cómo se preparan los engobes, Nefraín? Ah, los engobes, muchos dicen, ¿no?, a los engobes hay que agregar, este, alguna, este, algún pegamento o algún químico, ese es falso, ¿no? Este, los engobes, tierra de color, o sea, no se, no necesitan, ¿no?, otros, no, otra, ya sea goma, otro, otro material, ¿no?, de la fábrica, ¿no?, de la fábrica, sino que, vayamos nomás, ¿cómo decoraban los incas, no?, antiguamente no había, ¿no?, lo que es, los pegamentos de la fábrica, todo eso, entonces, es natural, solamente se agrega agua, ¿no? Así es. También pregunta, si usted tiene un diseño, no vimos cómo estaba decorando, ¿no?, pero si lo tienen, ¿cómo lo van pasando el diseño a las vasijas? Ah, los diseños, ya, con la experiencia que tenemos nosotros, ya, años trabajando, ya tenemos ya memorizados, ya, entonces, no sé, no necesitamos, ¿no?, tal vez una plantilla, o algún modelo, nada, sino que ya tenemos ya, ¿no?, ya, en la mente, ¿no?, qué cosa vamos a, cuáles son los, ya, claro, al inicio hemos utilizado, ¿no?, algunos diseños, incaetos, también, ¿no?, si requiere, tal vez, algunos clientes quieren, ¿no?, tal vez con la decoración, así, de la zona, todo eso, o con sus diseños de la zona, o algunas mantas que representan, tal vez, de la zona, entonces, elaboramos eso, ¿no?, ¿cierto?, es al gusto del cliente. También nos preguntan si los ceramistas usualmente estudian en escuelas de arte, como, como vos, Efraín, o es, más que nada, tradición familiar, está preguntando Florencia. Ya, ya, en caso nuestro, es una tradición familiar, venimos, ¿no?, ya, desde nuestro abuelo, o sea, ¿no?, yo, antes de haber estudiado en Bellas Artes, ya pintaba, ¿no?, ya trabajaba, ¿no?, en Lima, en lo que es, ¿no?, este, decoración, trabajábamos, ya, para Estados Unidos, para España, ¿no?, entonces, ya, después, ya, que estaba trabajando casi dos años, ya yo estudio, ¿no?, en Bellas Artes, para complementar a algunos, tal vez, ¿no?, la composición, lo que es la parte técnica, ¿no?, entonces, en sí, nosotros ya venimos, ¿no?, heredando, ¿no?, los trabajos que desarrollaban nuestros abuelos, todo eso. Otra cosita que acá están preguntando, sí, ¿qué combustible usan?, ¿qué tipo de árboles, o ramas, o guanos, para las quemas? Sí, ahorita, ¿no?, este, por factor, tal vez, ¿no?, este, nosotros utilizamos los espinos de nuestra zona, tenemos, hay un espino que le llamamos roque, ¿no?, este espino tiene bastante fuerza, ¿no?, para la quema que, ¿no?, desarrollamos nosotros, ese espino, inclusive, ¿no?, así verde nomás, ¿no?, arde bien, entonces, ese espino tiene bastante fuerza, en la zona hay ese espino, ¿no?, es como mala hierba, pero eso utilizamos nosotros, claro, complementamos, ¿no?, con algunos, tal vez, ¿no?, con eucalipto, puede ser, ¿no?, tal vez, capulí, todo eso, pero más utilizamos, diré, ¿no?, al 90% utilizamos lo que es espino de esta zona, para la quema. Efraín, Efraín, te pregunto algo, Efraín, te pregunto algo, en las fotos vimos los trajes que utilizan, que son tan maravillosos, ¿nos querés contar un poquito también de esta cultura de los trajes que usan? Efraín, 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 Ef ropa típica a desfilar. Entonces, esto representa el color de nuestra comunidad donde vivimos, ¿no? Entonces, Rahchi es conocido, ¿no? Donde sea van a ver con ese traje, pero nosotros nos hacemos conocer con ese traje típico que se ve en las fotos. Tal vez que alguien quiera preguntar algo más que personalmente podría ser. Una pregunta que es, ¿el origen de los diseños siempre se basa en las culturas anteriores o más personales que les gustan a ustedes? ¿Cómo desarrollan el diseño? De acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo, si el cliente quiere con los diseños que desarrollaban, elaboraban o diseñaban los incas, se hace. Pero yo particularmente diseño los, tal vez, ¿no? Algunos elementos de nuestra zona, ya sean, ¿no? Los productos, ya sean, ¿no? Algunos insectos, ¿no? Dependiendo, ¿no? También para qué temporada, ¿no? Se requiere la cerámica. Si, es decir, por ejemplo, si vamos a, este, alguien quiere, ¿no? Para una temporada de, acá tenemos, ¿no? Carnavales. Entonces, yo represento, tal vez, algunos insectos, algunas hormigas, ¿no? Tocando, bailando, ¿no? Cantando, ¿no? A través de ese elemento, ¿no? Entonces, dependiendo que, que hay en la zona, a eso nos basamos, porque, ya ves, muchas veces, el cliente ya está cansado con los diseños, ¿no? Ya conocidos como es, líneas geométricas, ¿no? Todo eso, pero, más se hace, ¿no? Algo, tal vez, creativo, ¿no? Con los productos de la zona, algunas especies que tenemos en la zona, plantas, todo eso, ¿no? Dependiendo, ¿no? Efraín, te hago una pregunta. Vemos que es un emprendimiento familiar, que calculo que también es una manera de ir pasando esta tradición a la gente joven también, ¿no? Y ustedes, ¿se dividen los trabajos? Uno levanta la pieza, otro se encarga del diseño, ¿o todos hacen todo? En sí, todos hacemos, todos sabemos hacer, pero nos dividimos, ¿no? El trabajo. Uno se dedica a la elaboración, o en sí, ¿no? Uno puede hacer, ¿no? La preparación de arcilla. Y, ¿no? Como trabajamos sin familia, uno hace la elaboración. Yo particularmente, ¿no? Me dedico a la decoración más, ¿no? Claro, sabemos elaborar todo, sabemos elaborar, sino que nos dividimos, ¿no? A fin, el trabajo, ¿no? Se avance todo eso, porque si todos vamos a elaborar, entonces después también el trabajo se seca, ¿no? Para decorar, ya sería muy tarde. Entonces hay que también decorar en un estado más o menos, que no sea muy este, ¿no? Tal vez muy seco, sino que hay que decorar también cuando es con pintura natural, en un estado, ¿no? Que esté ni tan seco, ni tan, ¿no? Fresco el trabajo. Tiene que estar al punto, ¿no? Entonces nos dividimos, ¿no? El trabajo. Todos trabajamos aquí, ¿no? Los niños, por ejemplo, desde ya seis años y a los niños ya trabajan aquí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Alistan, tal vez traen agua, también ayudan a amasar y hasta no hacen sus castigos pequeñitos, ¿no? Entonces damos esa libertad, ¿no? A los niños aquí. Entonces a fin que posteriormente también ellos, ¿no? Trabajen tal vez al igual que nosotros o mejor que nosotros, ¿no? Preguntaban, ¿cómo veías a la juventud de tu comunidad recibiendo toda esta transmisión cultural a través de las producciones que ustedes hacen? ¿Cómo ves a los jóvenes de tu comunidad con esto? Por fuera de tu familia. Claro, a los jóvenes siempre motivando, ¿no? Yo soy de eso. Que no quede en nada el trabajo que desarrollamos, ¿no? Que sea tal vez, ¿no? Para ellos también como una motivación. Y siempre motivamos, siempre nosotros aquí en nuestro taller, somos bien abiertos, ¿no? Alguien quiera aprender, nosotros facilitamos, ¿no? Todas las facilidades. Muchas veces he formado estudiantes, jóvenes, traje, ¿no? Acá al taller. He formado, hemos enseñado, ahora, ¿no? Ya tienen su emprendimiento, ya tienen su asociación, todo eso. Incluso algunos estudiando en Bellas Artes, ¿no? Ahora, como es Universidad de Arte, estudiando el arte. Les gusta la cerámica. Y muchos ya han formado sus asociaciones, sus grupos, ya están trabajando, ¿no? Emprendiendo la cerámica, todo eso. Entonces, los jóvenes, yo, ¿no? Tal vez si no están viendo, motivarles que esta tradición no quede ahí. Si nuestros abuelos hicieron, ¿no? Para sobrevivir o para obtener un poco de economía, ¿no? De este trabajo, hay que continuar con más fuerza, con más émpito, con más, tal vez, ¿no? Este, dedicación al trabajo. Yo sé que no es, ¿no? No es un trabajo fácil. Pero es un trabajo, tal vez, para, tal vez, ¿no? Pasar el tiempo para divertirnos. Para mí es un hobby, ¿no? Elaborar mi cerámica, ¿no? Cuando tal vez estamos en este tiempo de pandemia, entonces nos dedicamos a elaborar este trabajo y pasamos, ¿no? Como cualquier día, ¿no? Nosotros aquí. Entonces, motivarles a los jóvenes que sigan emprendiendo. Si a alguien, tal vez, le falta alguna base, estamos nosotros para apoyarle, darle la mano, todo eso. Eso es, nosotros, la idea. Acá no nos cerramos a nada. Bien. Quería, quería decir, bueno, Gastón, Contrero, se dice hola y cuenta que la cerámica de Rajiv fue declarada patrimonio del Perú. ¿El gobierno nos ayuda en el cuidado de producción y venta de sus piezas o no? Pregunta. Es cierto. Sí, hace poco se declaró como patrimonio, ¿no? Cultural de acá, la decoración de cerámica de Rajiv. Y, claro, sí, los años pasados, ¿no? Ya bastante gente nos visitaba, ¿no? Hasta se quedaba, ¿no? En querer aprender la cerámica que hacemos en nuestra zona. Y, como usted dice, bastante, ¿no? Promoción nos ha traído cuando se ha declarado, ¿no? Este patrimonio cultural. Entonces, algo así, ¿no? Ahorita con esta pandemia, ¿no? Un poquito ha bajado, ¿no? La venta, todo eso, pero esta práctica no queda ahí. Nosotros seguimos, ¿no? Innovando y motivando a los jóvenes, ¿no? Para que sigan, ¿no? Y adelante, hacia adelante. ¿El apoyo que reciben es de difusión o tienen algún otro tipo de apoyo por ser patrimonio de esta cerámica? Eh, sí. Sí, es más difusión. Casi apoyo así, de manera directa, tal vez, ¿no? Casi no hay difusión, simplemente. También preguntan, eh, Gastón, si la cerámica de Arraxi es un trabajo de todos, no solo de mujeres o de hombres, y ¿cómo suele suceder en otros pueblos alfareros? Claro, es trabajo de todos, ¿no? De varones y mujeres. Acá, las, ¿no? La gente tal vez más, ¿no? Este, la gente se dedica al 50% será en esta comunidad, ¿no? A la cerámica. Ahora, ¿no? Con esta pandemia están, digamos, así. Pero anteriormente, ¿no? Un 30%, tal vez la gente estaba dedicándose. Ahora, con esta pandemia, están volviendo a hacer la cerámica. Entonces, el trabajo es de la familia, ¿no? De todos, en sí. También preguntaban por el tema de las ventas, Efraín. Eh, ¿dónde venden? ¿Cómo, cómo venden? Las ventas, nosotros realizamos en esta comunidad, antes que llegue, ¿no? La pandemia, hemos, ¿no? Tenemos un mercado artesanal o un mercado, lo que es la plaza, en ahí exponen. Pero nosotros, de manera particular, trabajamos, ¿no? Para instituciones, para hoteles, para restaurantes o también exclusivo para nuestros amigos, ¿no? De otros países, así. Entonces, la venta, claro. Aquí, en estas zonas, sí. Pero la mayor parte también llevamos lo que es a Cusco, ¿no? Como rachis, ¿no? Tierra donde se elabora la cerámica. Entonces, nosotros llevamos para Cusco. Entonces, para gente intermediada, todo eso. ¿Y ustedes las llevan personalmente? ¿Cómo las llevan? ¿A qué distancia están de Cusco? Últimamente, antes llevábamos personalmente, ¿no? Últimamente ya la gente venía, ya conoce, ¿no? Por ejemplo, lo que es las chombas tumines, la gente de acá, de nuestra zona, de Cusco, todo eso, ¿no? Para hacer la chicha, ¿no? Pero ellos mismos vienen a nuestro taller. Entonces, ya no llevamos, ¿no? Ellos vienen con su carro, todo eso. Entonces, a veces llevar los trabajos así, a veces no, es un riesgo, ¿no? Pero ahora ya, últimamente, la gente viene. Ahora también, en esta pandemia, sigue viniendo la gente, ¿no? En busca de tumines, para preparar de chicha, todo eso. Verónica dice, Efraín, gracias por tu generosidad al compartir con nosotros tu legado cultural. Gracias a la Azul por esta jornada. Bueno, no significa que podemos seguir charlando. Y Marta dice, ¿qué motiva la charla? Gracias, gracias a Efraín y a la escuela. Y también están preguntando, ¿cómo es el tema de armar los pinceles con el pelo de gato? Alguien estaba preocupado ahí por los gatos de rastro. Muchos pensarán, ¿no? Y que nosotros, tal vez los pinceles, trasquilamos al gato, agarramos todo eso. No, no es tanto así, ¿no? No, no se necesita, este, tener, tal vez, el gato, así, ¿cómo se dice, no? No, o sea, el gato, del gato, su pelo, su pelaje no sirve de todo, ¿no? De todos los cuerpos, sino que hay una, hay una parte, ¿no? Esencialmente, de ahí nomás nosotros cortamos, después el gatito sigue viviendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá, como a veces, ¿no? Como una mascota al gatito. Cuando alimentas más al gatito, él también es bien resistente. Entonces, no es que trasquilamos o matamos al gato, o todo, ¿no? Todo pedaje o nada. Sino que de una parte especial nomás sacamos y eso escogemos uno por uno. Los pelitos, ¿no? Que sirven, son más duros, ¿no? Escogemos y de eso preparamos. ¿Alguien más? Nosotros estamos muy emocionados y agradecidos, Efraín, y sabemos el esfuerzo también que significa estar acá. Gracias a ustedes, gracias, ¿no? Por la felicitación, ¿no? Por invitarme, ¿no? A este taller. Espero que no sea la última y la primera. Creo que lo que hemos hecho, tal vez nos ha fallado un poco, ¿no? Lo que es el envío de videos, todo eso. Aún tenemos mucho para demostrar aquí, ¿no? En esta zona tenemos una riqueza bastante, ¿no? En cerámica. Y gracias, ¿no? A todos por la felicitación, gracias a todos por esta invitación. Para mí, ¿no? Ha sido una bonita experiencia, ¿no? Compartir, tal vez un poco, pero no será mucho, pero ya posteriormente, ¿no? Ya abarcaríamos más cosas, ¿no? En esta demostración que hemos desarrollado. Mucha gente está intrigada por ver los hornos, pero no sé si es posible verlos, o si no, puedes mandar fotos por Facebook y nos podemos compartir luego. Muchos han preguntado por los hornos, queremos ver el horno. Gracias. Bueno, muchos mensajes, Efraín, muy interesante la charla, que nos encantó. Gracias por el tiempo, dices yo, Gilda, por tendríamos tanta información. Gracias por compartir, preguntan por los hornos en general, cómo se hacen los hornos. Yo quiero decir esto, ¿no? Que, o sea, gracias realmente a los barros de Capasmeán, pudimos conocerlo, Efraín y a su familia, que estuvieron todos trabajando allí con esos trajes maravillosos que vimos en las fotos. Que tienen una cultura viva, increíble, y además tienen un saber que para nosotros, que tenemos una escuela, es increíble lo que ellos hacen. Entonces, bueno, muy agradecida, porque sabemos que fue mucho esfuerzo el poder estar acá. Esperemos que la próxima vez sea en persona, acá en el encuentro de la casa, en la escuela. Sí, gracias, gracias por la felicitación. No se preocupen, vamos a compartir los hornos que tenemos por Face. Entonces, ahí van a tener, ¿no? Cómo es el horno, ¿no? Que les he hablado, todo eso. Entonces, ahorita, ¿no? Por factor, tal vez, este, de compartir, no se puede. Entonces, no se preocupen, vamos a compartir. Y gracias, ¿no? A todos por este espacio. Para mí ha sido, ¿no? Una bonita experiencia. Gracias a los amigos, ¿no? Que nos hemos conocido. Gracias a Lorena. Nos hemos conocido en Capasmeán, en Pizaj. ¿No? Bonita experiencia que hemos pasado. Claro, no se ha podido hacer muchas cosas porque, por factor, espacio, o hacer una ley libre, no se puede, ¿no? Entonces, hay mucho para hacer. Cualquier pregunta, o cualquier, tal vez, inquietud, o algo, quieren aprender más. Estamos, ¿no? Para servirles, ¿no? Mediante Face, todo eso. Yo, particularmente, no, 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 ningún trabajo tengo en Face, pero ahorita lo vamos, este, vamos a agregar ahí. Entonces, ahí van a ver los hornos, todo eso, y otras cosas más. Eso preguntan. Si tenés, ¿tás, un medio social, así como para poder encontrarte? Ah, perdón, no le escucho bien. Sí, están preguntando eso. ¿Dónde te encuentran si estás en el Face? ¿Cómo se pueden conectar con vos? Ah, ya. Estoy en Face con mi nombre, no más. Efraín Pumasicos. También, aquí te están mandando saludos, Fernanda, desde Ushuaia, desde Bariloche, también están mandando saludos, viene al sur de nuestro país, Ushuaia es bien al sur, la puntita del sur del país, desde Perú también estaba, tiene una compañera, y bueno, muchos saludos, te mandan todos, Gastón, dice, muchas gracias. Saludos a los compañeros de Rasquia, Gonzalo y Vicente también. Gracias a la escuela. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Cualquier duda, alguien que quiera aprender, tal vez hasta elaborar pinceles, estamos para servirles, ¿no? Vamos a hacer el proceso, ¿no? Cómo se escoge, ¿no? El pelaje del gato, todo eso, ¿no? Hasta llevarlo, ¿no? A un, tal vez, ¿no? A un portalapicero, a un, ¿no? Hay muchos, este, materiales, ¿no? Que podemos utilizar para elaborar el pincel. Nosotros, ¿no? Ese es nuestro trabajo, no es que necesitamos, ¿no? De la fábrica, los pinceles de la fábrica, porque muchas veces no es como el pelaje de gato. Es un, es un, ¿no? Es un material muy especial para nosotros. Venimos trabajando, ¿no? Años con eso, ya 30 años trabajando, ¿no? Con ese pincel que se ha mostrado, ¿no? Tiene bastante, este, duración. Depende de cuidar, nomás, porque un pincel que te compras del mercado, por ejemplo, con 20, 25 soles, eso te dura, tal vez, ¿no? O en dos meses, tres meses, pero un pincel que elaboro yo mismo, ¿no? Me dura hasta tres, cuatro años, ¿no? Y sigue siendo, ¿no? Este bien, se mantiene bien. Entonces, estamos para servirnos, ¿no? Para cualquier duda o alguien quiera aprender, ¿no? Tal vez de manera personal, personalizada. Entonces, podemos abrir un, tal vez, Zoom, entonces podemos enseñarles todo eso. Estamos para servirles. Muchas gracias por este espacio. Y cuídense bastante, que Dios les bendiga. Gracias, Efraín. Te queremos agradecer muchísimo también. Agradecerle, por supuesto, a Lore, que fue quien nos hizo de Nexo, para que vos estuvieras acá, leyendo el chat, todo lo que decía Lore también. Queremos también agradecer a todos los que se conectaron. Estamos leyendo de Ushuaia, de Mar del Plata, de San Martín de los Andes. Lo decíamos al principio, en la presentación de las jornadas, que fue todo un desafío. La primera vez que lo hacíamos así en forma virtual, pero vuelvo a decir que este es el año número 26 que se hacen. Y la virtualidad, como decía al principio, nos ha limitado el encontrarnos presencialmente. Hemos podido entrar a tu lugar de trabajo, ver con tu familia cómo desarrollan su producción, conocer más de su cultura, de su comunidad. Realmente esto es lo positivo de la virtualidad, habernos acercado a todos, haber compartido estas dos horas con vos de algo tan rico y tan laborioso como son todos los diseños que ustedes desarrollan. Así que agradecerles a todos los que participaron, de poder haberlo visto en el vivo de Facebook, a través de estas plataformas. Así que bueno, más que contentos nos vamos, creo, ¿no es cierto, Lore? Sí, muchas gracias. Muchas gracias y van a disculpar por el chat. Hay bastantes preguntas, ¿no? Hasta una pregunta que queda pendiente, dice, de María. Si la pieza se puede poner sobre el fuego. Sí, después de haber decorado con pintura natural, lo hacemos secar y ya cuando esté bien seco, se pone al fuego. Pero cuando está fresco, no. Entonces tiene que secar bajo sol. Entonces ahí ya posteriormente, cuando elaboramos otros trabajos también, entonces, trabajos de diferentes modelos, ¿no? Entra al horno ya cuando ya esté seco ya. Porque ahorita, ¿no? Según lo que hemos estado en la demostración, todavía aún no puede entrar al horno. Eso sería. Pero, Efraín, por ejemplo, ustedes hacen como hacer una olla que puede ir al fuego para cocinar, así que aguanta el fuego. Ah, ya. Claro. Sí, sí. Hay trabajos que elaboramos, por ejemplo, depende, ¿no? Cómo preparamos la arcilla. Porque en nuestra zona la arcilla es para ornamental. Y también hay, ¿no? Las ollitas, lo que es la tostadera, ¿no? Este, sí, ponemos al fuego, pero hay que preparar, ¿no? Con bastante aditivo, por ejemplo, lo que es arena volcánica, ¿no? Entonces, sí se puede. Gracias, Efraín. Sí, eso preguntaba. Si resistía una vez que está ya terminada la pieza, si resistía a fuego directo. Sí, normalmente sí resiste. Porque hay que saber desificar la arcilla, ¿no? Para poner al fuego, ¿no? Este, el objeto que elaboramos. Bueno, entonces, estaríamos llegando a rar, si en algún momento nos vas a recibir allá en tu taller. Cuando gusten estar, los vamos a recibir con bases abiertas a todos, los visitantes, ¿no? A los amigos que nos van a visitar. Entonces, búscanos, ¿no? Ahí vamos a estar en face, todo eso. Entonces, nosotros encantan o les recibimos acá. Entonces, compartimos acá las experiencias. Muchas veces vienen los visitantes y comparten las tradiciones, los quehaceres de acá, ¿no? Compartimos con ellos, la cocina, lo que es nuestros bailes, lo que es la música, ahora la cerámica misma, ¿no? Acá en el taller, ¿no? Compartimos ellos y así, ¿no? Se lleva una bonita experiencia. Entonces, nosotros acá les esperamos encantados. Cuando gusten, nosotros los recibimos con bastante, ¿no? Este, émplito, con bastante cariño, ¿no? Los recibimos acá. Pasamos en común, familia. Gracias. Gracias. Tú por acá, ¿eh? Serás bienvenido acá en Argentina. Tenemos varios lugares del país donde te van a recibir, por lo que vemos. Así que, lo tenés que visitarnos. Eso seguro que lo van a recibir en varios lugares. Ahí estaban diciendo también que están desde Bahía Blanca. Realmente es increíble a todos los lugares que hemos llegado. Y así que también queremos invitar a todos los que están conectados, que esto continúa hoy a las seis de la tarde. Así que también los links están en nuestras redes. Y bueno, y a seguir disfrutando de todo lo que generosamente nos explican y nos cuentan de su experiencia, ¿no? Así que no sé, Lore, si quieres decir algo más o alguien quiere comentar algo más. Voy a preguntarle a Gastón, si quiere decir que fue el contacto, saludarlo a Efraín, que ahí lo veo que está. ¿Está Gastón? Está Gastón Contreras, sí, que fue el... Ah, sí, que el otro día estuvimos hablando con él, claro. Claro, pero creo que está con poca señal. Bueno, no, y eso, agradecer muchísimo, invitar a todos a las seis de la tarde, va a estar Hugo Aramburu, así que bueno, los esperamos. Después va a estar Julio Cando, hablando en los calles, a las 19.30. Y bueno, mañana seguimos, a la mañana, con Maxi Aviat, que ya vieron cómo es el programa, pero seguimos disfrutando de estos encuentros. Gastón, ¿tenés señal? Bueno, nos despedimos entonces. Bueno, nos despedimos, Marti, saliste ahí en primer plano. Sí, vamos a agradecer también a Marti, a Ro, que también estuvo ahí en la parte de coordinación, Brian, y bueno, todos los que formaron parte de esta primera experiencia, que fue realmente bastante desafiante para todos, así que esperamos que lo hayan podido disfrutar, y seguramente se irán ajustando algunas cositas, como es lógico cuando uno empieza a hacer algo por primera vez, y bueno, y que va a seguir saliendo todo bien. Así que Efraín, te agradecemos muchísimo, nos encantó todo lo que hemos visto y lo que hemos compartido, porque nos acerca, y eso está bueno, estar lejos físicamente, pero nos acerca a todos como seres humanos desde lo cultural. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, gracias, muchas gracias por este espacio. Yo les agradezco bastante a ustedes, y espero nos apoyen con la difusión, todo eso. Yo sé que en otras oportunidades, que Dios quiera, esta pandemia se arregle, todo eso, y estaremos visitándonos y haciendo el trabajo en vivo e indirecto, ¿no es cierto? Entonces, estamos para eso. Les mandamos... Un abrazo de salud... Un abrazo, un abrazo. Un abrazo, ahí te dice Gastón que no puede acceder al micrófono, pero que te manda un saludo muy grande, y muchas felicitaciones por todo lo que compartiste. Sí, gracias a Gastón, un saludo a Fadel también, me lo hacen presente. Es un amigo, ¿no? Bastante la aprecio. Sí, nos hemos conocido, gracias a nada. Él ha sido más artífice para tal vez... ...tengamos nuestra bonita experiencia. Bueno. Bueno, gracias. Gracias. Salud. 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 Gracias. Bueno, un gustazo. Gracias.